Hola a todos, espero que se encuentren super bien y continuamos con la serie de hauls super acumulados que les tengo pendientes desde el año pasado incluso y el día de hoy es un haul super especial porque es únicamente de mi tienda favorita por Facebook y se llama Maquillate by Kaiko como ya muchos de ustedes sabrán, yo no soy de comprar en páginas de Facebook a excepción de una sola tienda que descubrí en el año 2014, si no me equivoco, sí, 2014 por ahí navegando por el Facebook me topé de que una tienda estaba vendiendo productos de la marca mexicana Bisú y me llamaron mucho la atención sobre todo porque estaban ubicados en el Rimac y yo en esa época usaba brackets, iba siempre a mi dentista que también estaba en el Rimac y como estaba prácticamente al frente dije no me puedo perder ese showroom porque el primer evento que hicieron fue un showroom y ahí fui a adquirir unos productos de Bisú que aún los tengo y que me encantan me quedé encantadísima con esta tienda, con la atención de Carolina Cabero quien fue la pionera de esta tienda pero dejó legado a su hermana Tati que quienes somos maker lovers debemos conocerla a Tati de veras ella es una persona increíble que te ayuda demasiado tiene un carisma único, increíble y ha hecho que Maquillate crezca en serio exponencialmente de su showroom de que éramos solamente 4 o 5 personas créanme que ahora se encola a las chicas para poder entrar en serio es increíble el crecimiento, me alegra bastante disculpen que hable tanto y tan bien de esta tienda pero es que me gusta cuando te atienden bien cuando te explican bastante de cómo utilizas los productos ella ha probado todo lo que usa, todo lo que trae y por eso lo recomiendo en verdad un puntazo Tati si ves este video te mando un super beso en serio gracias por atenderme siempre la gran mayoría de productos los compro siempre en sus showrooms que hacen más o menos 2 o 3 veces al año yo voy y casi arraso con... no con tanta en realidad pero sí me desespero un poquito porque lo que traen son cosas en serio preciosas y son low cost sobre todo o sea no van a encontrar algo de que cueste una paleta no sé 300 soles, 250 soles no, son precios que están súper al alcance de todos así que voy a mostrarles de una vez las cositas que he comprado en los dos showrooms del año pasado julio y el de diciembre si discúlpenme, en serio el primero y que lo han visto en muchos de mis videos y ha sido mi favorito y es mi favorito es esta paleta de la marca Beauty Creations es la Baudouir Shadows Dios, ya se han cansado ya de verla es hermosa, no solamente el empaque sino también los tonos que tienen yo nunca había utilizado este tipo de tonos tierra no lo consideraba adecuado para mí no sé por qué pero cuando estuve en el showroom de julio simplemente toqué esta sombra negra miren nada más esto toqué esta de acá esta cobre que nunca me la voy a olvidar miren nada más la pigmentación que tiene es tremenda en verdad difumina excelente todas las sombras puedes hacer un look natural un look más intenso yo justo ahorita estoy maquillada con esta sombra negra que la he utilizado en el párpado móvil me encanta, me encanta hacer smokeys de este tipo con esta paleta la calidad es increíble y esta me costó 55 soles es perfecta esta paleta la amo, la voy a seguir amando toda la vida y gracias Tati por traer Beauty Creations otra de las paletas que también me ha quitado el sueño es la Tizmi también de Beauty Creations desde el empaque precioso rosado esta marca Beauty Creations se ocupa de hacer digamos dupes de paletas de marcas de alta gama dupes digamos una especie de alternativa no es clon lógico porque Beauty Creations le pone su nombre propio Tizmi pero está inspirada esta paleta está inspirada en la de Huda Beauty la Rose Gold miren más los tonos que tiene para este maquillaje he utilizado la sombra negra de la paleta anterior y he utilizado estas tres de acá la Orgasm la Nudes y la Peaches y también esta de acá Lies para iluminar debajo de la ceja la pigmentación miren nada más un poquitito para muestra un botón todas pigmentan espectacularmente me parece de que incluso esta pigmenta un poquitito más que la otra los colores claros sobre todo es bellísima 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 esta si cuesta 65 soles también super al alcance miren todos los colores que tienes tienes un glitter también prensado como la paleta de Huda Beauty colores metálicos mate increíble y aparte del espejo buenísimo en serio me encanta y ya un poquito más tranquila de la emoción de verles mostrado estas dos paletas que me fascinan también adquirí esto desde diciembre este labial de Beauty Creations es un mate lipstick la cajita es un primor es el tono Kiss Me el empaque super bonito es como de los MAC de la forma de los MAC el tono de la barra es idéntico al tono que figura acá este es un tono nude es un nude rosado si un nude rosado que combina perfecto con la paleta Kiss Me en serio cualquier look que te hagas con esa paleta Kiss Me y este labial queda queda espectacular en verdad este acabado mate no reseca y la duración es media si comes algo se desvanece pero igual me gusta bastante otra de las marcas que trae Maquillate es la marca Prolux es marca mexicana de ahí compré este labial mate metálico en el tono mate gemstone gemstone como se pronunciará es yo quería un labial líquido que sea tipo de acabado rose gold y este efectivamente lo es miren nomás la pigmentación que tiene la cremosidad el brillo por dios es espectacularmente hermoso seca llega a secar efectivamente mate pero tiene un pero malo que no me gusta y es de que a medida de que pasan unas cuatro horas en la parte de acá adentro en la mucosa como que se empieza a descascarar algo así y tienes que darle una retocada pero es simplemente en la parte muy muy interna del labio en esta zona de acá en la mucosa que está digamos húmeda ahí es donde digamos falla pero el color es hermoso en serio lo vale ha estado habla y habla como loca y no había grabado que les había mostrado este labial esta pomada y este rubor así que rebobina Monique y repite también de Beauty Creations compré este Eyebrow Gel este es en el tono 02 viene con esta brochita es una pomada para cejas voy a mostrarles la cajita es esta indica que es Long Lasting Waterproof Smooth solamente viene en cuatro colores y yo tengo el segundo esta pomadita la utilicé para maquillarme el día de mi fiesta de cumpleaños en el mes de enero yo había subido unas stories en mi Instagram y una suscriptora me escribió para decirme que ese día mis cejas estaban particularmente bonitas y era por esta pomada que en verdad le dio un acabado hermoso muy muy definido a las cejas un color precioso en ese momento tenía el cabello un poco más claro que ahora así que me quedaba perfecto pero siento que la fórmula de esta pomada es excelente estuve en serio toda la noche saltando bailando sudando y esta pomada no me decepcionó duró hasta el día siguiente que estuve en serio hasta casi las 8 de la mañana bailando y esto no me falló otra de las marcas que trae Tati es City Color no podía dejar de comprar este enorme y hermoso rubor mate de la gama mate blush este es en el tono blossom y es un precioso tono para diario entre rosa durazno coral en serio miren lo pigmentado suave que es esto desliza como mantequilla pigmenta muchísimo solo tienes que darle un toquecito con tu brocha te lo aplicas y difuminas y ya porque miren nomás lo pigmentadísimo que es me encanta para un look de día a día esto está perfecto brinda un color súper saludable a las mejillas vamos con más de City Color me compré estos Banana Powder es digamos un dupe de los polvos banana de Ben Nye en serio me encantan estos polvos para sellar el corrector en la zona de las ojeras en verdad le da una luminosidad increíble yo tengo las ojeras oscuritas un poco oscuras para disimularlas les aplico primero un corrector naranja luego un corrector más amarillito y finalmente sello con estos polvos y oh dios no se meten para nada entre las líneas de expresión yo tengo pequeñas líneas de expresión no las marca más bien como que las rellena también lo he aplicado para iluminar esta zona de la frente y un poco acá acá el mentón no soy muy buena con el tema del contouring pero para las ojeras es excelente lo estoy utilizando ya de diario hace buen tiempo en verdad muchos meses no se me acaba espero terminarlo este año pero sí se nota de que ya está usadito es mi mejor aliado para terminar de cubrir las ojeras otro polvo que también compré de City Color porque ya se me habían acabado mis polvos HD es el HD Powder de City Color es de color blanco traslúcido pero no se imaginan lo rico que deja la piel totalmente aterciopelada rellena yo que tengo poritos dilatados en esta parte aplico un poquito más de producto acá y en serio los rellena me encantan estos polvos otro polvo que también compré y es de la marca Bisú es maquillaje es un maquillaje en polvo en realidad este es en el tono 09 Shell Beige hasta he conservado la cajita y está lleno de polvo porque aún no lo había usado entre los beneficios de este polvo indica que proporciona un aspecto fresco y uniforme todo el día acabado natural semi mate no cambia de color no contiene aceite se absorbe y controla la grasa sin resecar cubre arrugas línea de expresión e imperfecciones recomendado por masquillistas profesionales contiene protector solar y que dura más de 12 horas esto Tati me indicó que se compara a los polvos de MAC no recuerdo ahorita la gama exacta pero son los polvos compactos de MAC viene con un espejo y lo que me gusta de esta gama de tonos es que Tati solamente trae los de subtono amarillo no trae rosados no trae neutros trae amarillos específicamente para pieles latinas como nosotros este tono me queda perfecto ya lo he probado una sola vez nomás y nada en serio la marca Bisú es buena y este polvo no es la excepción y ya para terminar con este haul por la compra de mi paleta creo que fue la Bauduit Shadows me obsequiaron esta brochita de Clean Color para aplicar sombra no es una blending brush si es una para difuminar es esta brochita siempre es bueno tener un montón de brochas en serio se ensucia una se ensucia otra y chévere con esto y estas han sido todas mis compritas a lo largo de los dos showrooms de Maquillate by Kaiko en julio y en diciembre del año pasado en serio el de diciembre del año pasado fue masivo me encontré con varias chicas super lindas varias suscriptoras que me reconocieron por ahí voy a dejarles las fotitos en serio gracias chicas por su aprecio por su cariño espero que les haya gustado este videito no olviden darle like suscribirse si aún no lo han hecho y nos vemos hasta un próximo video cuídense un montón chao gracias